Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel, trayéndole un estudio basado en lo que prediqué este pasado domingo en la iglesia, en Altoana Baptist Church, con respecto a la resurrección y la esperanza del cristiano. Ahora, vamos a estudiar qué es lo que el Antiguo Testamento dice acerca de la resurrección y la vida después de la muerte. También vamos a ver un pasaje del periodo intertestamental, cuando el Antiguo y el Nuevo Testamento se hizo. También vamos a ver lo que el Nuevo Testamento dice acerca de la vida después de la muerte, como también de la resurrección. Esto no es un estudio o algo exhaustivo, simplemente son pasajes que espero de que ustedes lo puedan ver y puedan ser suficientes como para poder defender su fe cristiana con respecto a este tema. Bueno, empecemos. Vamos a irnos entonces al principio. Génesis 37, 35. Y si usted va conmigo, yo voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas, que es mi versión preferida. Entonces, Génesis 37, 35. Génesis 37, 35 es así. Y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo. Están acá hablando de Jacob. Pero él rehusó ser consolado y dijo, ciertamente enlotado bajaré al Seol por causa de mi hijo y su padre lloró por él. Seol. El Seol es el lugar de los muertos. Eso es lo que ellos creían que no terminaba la vida acá en la tierra, sino que la vida seguía. Y el lugar donde iban los muertos, como vamos a ver más adelante, tanto buenos y malos, era el Seol. Entonces, el Seol es el concepto judío de que había una vida después de la muerte. Esto se acepta mucho, que es lo más antiguo que se creía en los tiempos de los patriarcas, por ejemplo. Aunque vamos a ver después en Job, que por lo visto había cierto pensamiento con respecto a la resurrección. También en Job, que muchos le atribuyen a que viene, al menos en su forma oral, viene de los tiempos de los patriarcas. Bueno, entonces de ahí vámonos a Génesis 42, versículo 38. Génesis 42, 38, que dice lo siguiente. Dice, pero Jacob dijo, mi hijo no descenderá con vosotros, pues su hermano ha muerto y me queda solo él. Si algo malo le acontece en el viaje, ¿en qué vais? Haréis descender mis canas con dolor al Seol. O sea, que el judaísmo, bueno, no es judaísmo, porque eso es algo que también yo lo corregí en mi iglesia. Que ya en la religión de los que estaban en los patriarcas, había una creencia de que la gente que iba para el Seol, iban y estaban conscientes de lo que pasaba. Porque dice ahí, haréis descender mis canas con dolor al Seol. O sea, aquí iba a estar con dolor al Seol. Y entonces eso es lo que pasaba en este caso. O sea, que no era una muerte como en el caso de los testigos de Jehová, por ejemplo, que ellos creen que cuando uno muere, uno deja de sentir, uno se va a dormir. Y también el adventismo del séptimo día. Ellos creen que esto es lo que está pasando. No hay más cosas que están pasando. En el sentido, uno deja de saber qué es lo que está pasando. En cambio, en el Seol aún se sienten cosas, aún se experimentan cosas que después vamos a ver. El Nuevo Testamento expande más en eso aún. Bueno, todos los pecadores van ahí. Todos los pecadores, y como todos somos pecadores, todos vamos ahí. Y una cosa que me llama la atención es en Deuteronomio, en números mejor dicho, número 16, se van a acordar ese pasaje, número 1630. Número 1630 dice lo siguiente. Pero si el Señor hace algo enteramente nuevo y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y descienden vivos al Seol, entonces sabréis que estos hombres han menospreciado al Señor. Y claro, y lo que se trata de acá es la rebelión de Coré. Y lo que pasó fue de que, y dijo el Señor, bueno, y eso es lo que dice, me gusta lo que dice el 30, lo que dice el 30 cuando habla acerca de este tema. Que dice, descienden vivos al Seol, entonces sabréis que estos hombres han menospreciado al Señor. Y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casi a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Ahí se fueron los hijos, todo se fue ahí. Así que esa es la paga del pecado, nuestros familiares sufren. Pero el punto es este, de que del Seol van, podemos ver que Abraham, una persona que se le consideró amigo de Dios, fue al Seol. También Jacob, todos ellos y también los pecadores. Ahora, vámonos a Salmo, Salmo 141, Salmo 141, Salmo 141, Salmo 141, Salmo 141, y aquí dice bastante, hay que llegar. Salmo 141, 139, 141, versículo 7. Salmo 141, versículo 7, dice así Cuando se ara y se rompe la tierra, nuestros huesos han sido esparcidos a la boca del seol Aquí se está usando el seol en el sentido de que los testigos de Oba usan bastante esa palabra Como el sepulcro, y una vez me lo leo Como cuando se ara y se rompe la tierra, nuestros huesos han sido esparcidos a la boca del seol Y la boca del seol es como tirarlo a la tumba Y ese es el pensamiento, que es la ilustración que nos está dando Pero en el Salmo 49 dice lo siguiente Y aquí ya vamos viendo cómo está Solo porque encontramos los Salmos en secuencia No quiere decir que todos fueron escritos al mismo tiempo Dice esto y aquí empezamos a ver algo que apunta a la resurrección Dice, pero Dios redimirá mi alma del poder del seol Pues él me recibirá, selá Entonces, a los justos Dios lo va a redimir del poder del seol De ese lugar en el cual van todos los muertos Como no habla acerca de resurrección aún No habla acerca de cuerpo nuevo en nada de eso Pero sí está hablando de que Dios va a redimirlo del seol Y otra cosa que me gusta en Job En Job llamamos Hablar de Job y con respecto a la resurrección Es algo, mucha gente lo viera anacronística Anacronístico, mucha gente también piensa De que Job o que la tradición oral venía de los tiempos De los patriarcas No obstante, fue hasta en los tiempos Después de la deportación que se puso en libro Sea como sea, esto es lo que nos dice Job 19, 25 al 27 Dice, y esto es un corito y es una forma de hablar también Yo sé que mi Redentor vive Y al final se levantará sobre el polvo Y después de desecha mi piel Aún en mi carne veré a Dios El cual yo mismo contemplaré Y a quien mis ojos verán Y no los de otro Desfallece mi corazón dentro de mí Aquí estamos viendo Como Job está viendo adelante Como va él de nuevo Después de estar en el polvo Se levantará Y después que su piel Está deshecha Y después de deshecha mi piel Aún en mi carne veré a Dios O sea que No solamente Ya está pensando De que el cuerpo se descompuso Sino que está pensando Que va a recibir un nuevo cuerpo Aún en mi carne veré a Dios El cual yo mismo contemplaré En quien mis ojos verán Y no los de otro O sea que, ojo Se está hablando de cosas corporales No está hablando de espíritus Aquí estamos viendo ya Un indicio De lo que creemos Que es la resurrección Igualmente en Isaías Isaías Yo voy a recomendar Que aquellos que están interesados Que se lean Isaías 25 y 26 Pero yo voy a leer Un versículo en especial En el capítulo 26 En el capítulo 26 Versículo 19 Que dice así Tus muertos vivirán Sus cadáveres se levantarán Moradores del polvo Despertad Y da gritos de júbilo Ahí está mi nombre Da gritos de joven Porque tu rocío Es como el rocío Del alba Y la tierra Dará a luz A los espíritus A mí me gustó Como en la nueva versión Internacional Y vamos a ver Si lo puedo ver aquí Quiero ver Quiero ver Si puedo cambiar Si la puedo cambiar Reina Valera La Isla de América Una nueva versión Internacional Lo dice este pasaje Y la tierra Devolverá Sus muertos Esto es Esto es la Un poco Es el sentido Ya interpretación De lo que está diciendo Y la tierra Devolverá Sus muertos Pero leamos En la nueva versión Internacional Totalmente Pero tus muertos Vivirán Sus cadáveres Volverán A la vida Despierten Y griten De alegría Moradores del polvo Está hablando Ya los que están De polvo eres Y polvo volverás Porque tu rocío Es como el rocío De la mañana Y la tierra Devolverá Sus muertos O sea que La tierra Va a ver O mejor dicho Se va a ver De que va a haber Una resurrección Y eso es lo que está Hablando Aquí podemos ver Leámoslo también En la Reina Valera Bueno porque no Vamos a ver Reina Valera Dice Tus muertos Vivirán Sus cadáveres Resucitarán Despertad Y cantad Moradores del polvo Porque tu rocío Es el cual rocío De hortalizas Y la tierra Dará a sus muertos En cambio La Biblia de las Américas Dice Dice Y la tierra Dará a luz A los espíritus Dará a luz A los espíritus Es una forma Muy diferente De decirlo Yo creo que Es una versión Internacional Lo dice Más cercano Al texto Pero estamos Viendo ya Que en Isaías Ya estamos Viendo Antes de la Deportación Antes de Que fueran Llevados a Babilonia Vemos ya Un concepto De la resurrección Una persona Me dijo Por medio De YouTube Me dijo No Luis Que la resurrección Viene del concepto Después de la deportación Y yo le dije Que no Que esto venía Pero yo aún No había estudiado Todo esto Y después Ya tengo Uno Dos Tres Cuatro pasajes Con el que voy a leer Ahora que Daniel Daniel ya está En el ámbito De la deportación Y por lo tanto Muchos creen De que Ya ha sido Influenciado Por el pensar Y la creencia Babilónica Yo Yo pienso En lo personal Que Daniel fue redactado Por el año 165 Mucho después De ese periodo Pero Sea como sea Es palabra de Dios Y veamos lo que dice Dice En aquel tiempo Se levantará Miguel El gran príncipe Que vela Sobre los hijos De tu pueblo Será un tiempo De angustia Cual nunca hubo Desde que existen Las naciones Hasta entonces Y en ese tiempo Tu pueblo será librado Y todos los que se encuentran Inscritos en el libro Y acuérdemos Del libro Está hablando Del libro de la vida Y muchos de los que duermen En el polvo De la tierra Recordemos lo que dice Isaías Despertarán Unos para la vida eterna Y otros para la ignomia Por el desprecio eterno Los entendidos Brillarán Como el resplandor Del flamento Y los que guiaron A muchos a la justicia Como las estrellas Por siempre Jamás Ahí vemos bien claro Lo que está hablando Ya Ya A esta altura De lo que estamos viendo Ya la revelación bíblica Pero El próximo texto Que quisiera decir Y ya me estoy quedando Sin tiempo Tengo que ir a hacer algo Pero Tenemos que estar aquí Dice Segunda Macabeos Capítulo 7 ¿Por qué Macabeos? Porque Macabeos y los libros apócrifos De otro canónimo Como le diría La iglesia católica Nos da un vistazo De cómo los judíos Creían O miraban Ciertas cosas Primera, segunda Y tercera Macabeos Notan una historia Del pueblo judío Ya cuarto Cuarto de Macabeos O cuarto de estra Se le dice muchas veces Ese es ya un texto Más apocalíptico Pero Lo que está pasando En segunda Macabeos 7 Es que dice así Sucedió 7.1 Sucedió cuando También que siete hermanos Apresados junto con su madre Eran forzados Por el rey Flagiados con azotes Y nervios de buey A probar carne de puerco Prohibida por la Prohibida por la ley Lo que Lo que Lo que me interesa a mí Es como ya En el Ya en este En este periodo Intertestamentario Ya tenían Bien marcada La 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 creencia De que iban a resucitar Por ejemplo Dice el 9 Al llegar su último suspiro Dijo Tu criminal Nos privas En la vida presente El rey del mundo Que nosotros Que murimos Por sus leyes Nos resucitará A una vida Eterna Bueno Eso lo dijo un hermano Y después Lo dijeron Otro Y otro Dice el 14 Cerca ya del fin Dice así Es preferir morir A manos de hombres Con la esperanza Que Dios otorga De ser resucitado De nuevo por él Para ti En cambio No habrá resurrección A la vida Y de vuelta Lo vuelven a decir O sea que Ya había algo Bien marcado en ellos Que creían que había Una resurrección Y esto es De sumamente importancia ¿Por qué? Porque nos da un vistazo De lo que ellos creían Ya para los tiempos De Jesús Del Nuevo Testamento Así que Esto es muy importante Para nosotros Tomar en cuenta Para que así Podamos Notar Las cosas Como Como los judíos Ellos creían Estas cosas Ya para Para esta época Bueno Ahora entramos A la época Del Nuevo Testamento En el Seol Ya leemos En Lucas 16 19 31 Si ustedes se recuerdan Ahí ya Es cuando Vemos que El Lázaro Y el Rico Vemos Ese relato De parte de Jesús 16 19 En adelante Había cierto Hombre rico Que se vestía De púrpura Y lino fino Celebrando cada día Fiestas con esplendidez Y un hombre Llamado Lázaro Yacía a su puerto Cubierto de llagas Saciando saciarse De las migajas Que caían de la mesa Del rico Además hasta los perros Venían y le lamían Las llagas Y se dio que murió El pobre Y fue llevado Por los ángeles Al seno de Abram Y murió también El rico Y fue sepultado Y en el Hades Y el Hades Es la palabra Que en la Septuaginta Es traducida Del hebreo Seol Se traduce Al griego Hades Y ya para este tiempo Podemos apreciar De que Para ellos Había Un lugar Donde estaban Todos los Justos Judíos Que se le llamaba El seno De Abram Y algo así También está En el No necesariamente En el judaísmo Sino que En las religiones griegas Que ellos Creían que el Hades En el Hades Había una parte Que se llamaba Elisium Y había una película Cerca de eso Delisium Elisium Eliseum Por eso se diría En español Elisium Era una parte Donde se podía Apreciar La Se podría apreciar La Una vida Hermosa Una vida Donde mucha gente Podía La gente vivía Con mucha comodidad Y con Y con Con un campo Con como lagos Y todo eso O sea que podían vivir Muy cómodamente Y entonces En el seno de Abram Eso es lo que pasaba Eso es lo que aquí nos dice Que también ellos Podían estar ahí Pero a la vez No podían estar juntos Dice Y en el Hades Dice Alzó sus ojos Estando en tormentos Y vio a Abram A lo lejos Y a Lázaro en su seno Y gritando dijo Padre Abram Ten en el círculo de mí Y envía a Lázaro Para que moje la punta De su dedo Bueno Ya hay que ustedes saben Y dice Además de esto De todo esto Hay un gran abismo Puesto entre nosotros Y vosotros De modo Los que quieran pasar De aquí A vosotros No pueden Y tampoco A nadie puede cruzar De allá Para acá Entonces Esto es lo que pasa Los judíos También creían En la resurrección En el último día Si ustedes Leen también La muerte del otro Lázaro En Juan 11 21 al 27 Pero Jesús hace un cambio Y Jesús dice El que cree en mí Vivirá Y ahí es donde Él dice Yo soy la resurrección Y vamos a leer Al menos eso Juan 11 Juan 11 Del 21 Al 27 Juan 11 Del 21 Al 27 Pero en especial Lo que dice Jesús Dice Entonces los judíos Estaban ahí Y cuando llegó Entonces Cuando Jesús Dijo Donde le pusiste Jesús Y yo Los judíos Pero Dice Dice Cuando Jesús La vio orando Y dijo Jesús Donde pusiste Por los judíos Pero algunos de ellos Dijeron No podía este Que abrió los ojos Del ciego Haber evitado También la muerte De Lázaro Pero lo que A mí me da La intención Es esto Dice Dice Dios De aquí está El 25 Jesús le dijo Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque muera Vivirá Entonces Jesús Se hace Él el autor O de donde viene Esta promesa De la resurrección Él es Él es El enfoque De la resurrección También tenemos Lo que La descripción De lo que vamos a hacer Para mientras Viene Esa resurrección Y para eso Quisiera ir Para filipenses Porque esta es una pregunta Que me la hacen Bastante en la iglesia Una y otra vez Que va a pasar Cuando nosotros moramos Y dice Sí Dice sí Pablo Hablando de su persona Pues para mí El vivir es Cristo Y el morir es ganancia Pero si el vivir en la carne Esto significa para mí Una labor Fructífera Entonces no sé Cual escoger Pues de ambos lados Me siento apremiado Teniendo el deseo De partir Y estar con Cristo O sea que No es morir Y vamos a la tumba Y no sabemos Lo que está pasando No Vamos Para con Cristo Pero eso es Pues eso es mucho mejor Y sin embargo Continuar en la carne Es más necesario Por causa de vosotros O sea que Estar con Cristo Y otro pasaje Bien importante Con respecto a esto Está en 1 Tessalicenses 5 10 y 11 Y esto lo vamos a ver De vuelta Pero dice así Que murió por nosotros Jesús Para que ya sea Que estemos dispiertos O dormidos Vivamos juntamente Con él Y aquí dormido Significa que estamos muertos Pero estamos viviendo Juntamente con Cristo Por tanto Por tanto dice Alentados los unos A los otros Edificados El uno al otro Tal como lo estáis haciendo O sea que esto es Aliento Que vamos a estar con Cristo Mucha gente también Me pregunta Y esto lo voy a mencionar De que si nos vamos a acordar De las cosas Que pasaron aquí en la tierra Claro que sí Jesús se resucitó Se cortó Y también podemos ver En el capítulo 6 Del libro Apocalipsis Versículos 9 y 12 Aquellos que están bajo Las almas que están bajo el altar Reclamando Que el Señor Se venga De lo que le han hecho También Nos dan una descripción De lo que Va a pasar El último día Antes de la resurrección De aquellos que son Llamados a gloria Y esto va a dar Unos versículos Porque usted lo puede leer Está en Mateo 24 31 Primera Estasoloicenses 4 Versículo 13 Hasta el capítulo 5 Versículo 11 Primero de Corintios 15 52 Y 53 Y Apocalipsis 11 y 15 Tenemos que ver Que El evento De 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 la resurrección Según De Como leímos Desde Daniel Es un solo evento Yo sé que Hay muchos hermanos Dispensacionalistas Que creen que son Dos eventos El evento Primero Del rapto Que también Es el arrebatamiento Y el segundo Después de mil años Todo esto Es bien confuso Mis hermanos Yo no lo voy a negar Pero Desde Daniel Vemos que solo hay Una resurrección Jesús dice que solo hay Una resurrección Pablo dice que solo hay Una resurrección Y esa resurrección Es Simultánea Tanto vivos Tanto Tanto Justos Como injustos Van a resucitar Al mismo tiempo Y van a ser Juzgados Vamos a recibir Un nuevo cuerpo Y esto es bien importante Primero de Corintios 53 Y 54 Que son los Los versículos Que siguen De lo que yo Les acabo de citar Eso Y pero En especial Es segundo de Corintios 5 Del 1 Del 1 al 5 Primero de Corintios Lo vamos a leer 5 del 1 Al 5 Dice así En efecto se oye Que entre vosotros Hay inmoralidad Y una inmoralidad Ah bueno Esa es primera Yo estoy buscando Segundo de Corintios 5 5 1 Dice Porque sabemos Que si la tierra Tienda tiernal Que es nuestra morada Es destruida Tenemos en Dios De Dios un edificio Una casa No hecha por manos Eterna en los cielos Pues en verdad En esta morada Gemimos anhelando Ser vestidos Con nuestra habitación celestial Y una vez vestidos No seremos hallados Desnudos Porque así mismo Los que estamos En esta tienda Gemimos agobiados Pues no queremos Ser desvestidos Sino vestidos Para que lo mortal Sea absorbido Por la vida Y el que no preparó Para esto mismo Es Dios Que nos dio El espíritu Como garantía Así que animados Siempre y sabiendo Que mientras habitamos En el cuerpo Estamos ausentes Del Señor Porque andamos No por vista Pero cobramos ánimo Y preferimos Más bien estar ausentes Del cuerpo Y habitar Con el Señor Por eso Ya sea presente Ambicionamos Serle agradables Y aquí dice Porque todos Debemos comparecer Ante el tribunal De Cristo Para que cada uno Sea recompensado Por sus hechos Estando en el cuerpo De acuerdo con lo que hizo Sea bueno O sea malo Y finalmente Le voy a recomendar Que se lean Apocalipsis Del 20 al 21 Donde nos dice Cuál es el fin De los creyentes Es un gran lectura Así que son dos capítulos Y si es posible Leas hasta el 22 Para leer hasta el final Ya no va a haber Más muerte Y Dios Va a estar Con todos Y aquí Y eso me gustaría leerlo Para ir terminando Apocalipsis 21 Versículo 3 y 4 Lo dice así Entonces Oye una gran voz En que decía Desde el trono He aquí El tabernáculo De Dios Está entre los hombres Y él habitará Entre ellos Y ellos Será su pueblo Y Dios mismo Estará entre ellos Él enjugará Toda lágrima De sus ojos Y ya no habrá muerte Ni habrá más duelo Ni calamor Ni dolor Porque las primeras cosas Han pasado Esta es la promesa Esta es la promesa No va a haber dolor No va a haber duelo No va a haber muerte Porque las primeras cosas Han pasado Y ahí Nos vamos a reunir Con nuestras Familiares Dice Primera de Tesalonicenses Capítulo 4 4 Versículo 13 Y 15 ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque dice Pero no queremos hermanos Que ignoreis acerca De los que duermen Para que no se entristezcáis Como lo hacen Los demás Que no tienen esperanza Porque si creemos Que Jesús murió Resultó Así también Dios Traerá con él A los que durmieron En Jesús Y esto es de suma importancia ¿Por qué? Porque esta es la parte De la creencia De nosotros los cristianos De que a pesar De que nuestros seres queridos Han muerto Ellos van a regresar con Jesús Y vamos a estar con ellos Toda la trinidad Nosotros ponemos mucho énfasis En que vamos a estar con Jesús Cosa que es lo principal No se niega Pero nos olvidamos De que parte del énfasis De todo esto Es de que nosotros También Vamos a reunirnos Con nuestros seres queridos Que ya partieron O sea que Ustedes saben Que yo tengo Ahorita Esta misura Estas Sus últimos Semanas No sé Meses quizás Y una de las cosas Que ella me dijo Fue esto Porque yo le he explicado Todo esto Y me gustó Que me lo dijo Yo Me duele irme Porque voy a dejar A su hija A su única hija A sus nietos No tiene No tiene hijos Solo tiene Mi esposa Es la única El único bebé Que tuvo Y Y Y va a dejar A sus nietos A su esposo Pero ella sabe Que se va a ir A reunir Con su mamá Se va a reunir Con su suegra Que fueron creyentes O sea que Esa fe Ese aliento Que Pablo dice Pablo Bien tremendo Que en Tessalonicenses Pablo no está Alentándolos Hey miren Se van a ir A reunir Con el Señor Miren que bueno No 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 Pablo les está diciendo A sus seres queridos A los muertos Los van a ver de nuevo Y esa es la fe cristiana Esa es lo que nosotros creemos Y la promesa del Señor A nosotros Si le somos fiel Así que yo creo Que vale la pena Seguir al Señor Vale la pena Estar Fiel Con el Señor Y seguir adelante Así que yo les trago esto Mis queridos Espero que les sea De edificación Y que Dios Les bendiga The podcast you just heard Was published with Anchor Got something you want to say To the creator of this show Send them a voice message Using the Anchor app Free for iOS and Android To the creator of this show Gracias por ver el video